Nos vamos ahora sí a la noticia más importante del día. Mis queridos compañeros están en esta mesa del Poder de la Información. Chicos, ¿qué nos tienen esta mañana? Muchísimas gracias, Zuzulita. Y Sachito, nuevamente te saludo. Y estamos listos para la noticia más importante. Ok, perfectamente. Aquí estamos en la mesa del Poder de la Información y así iniciamos. Ok, chichico, muy bien. El examen de acceso a la educación superior será eliminado. En su lugar regirán la prueba denominada Transformar y un test de orientación vocacional. Con esto se prevé que para el próximo proceso de admisión universitario se pueda ejecutar una cuarta semana de junio y que se cuente con el nuevo mecanismo. Veamos la siguiente nota. La eliminación del examen de acceso a la educación superior fue una de las promesas de campaña del presidente Guillermo Lazo. Ese anuncio se concretó este martes. Eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Transformar no es otra cosa que el nombre de la evaluación que reemplazará bajo los parámetros expuestos al EAES. Adicionalmente tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Según el titular de la Cenecita Alejandro Rivadeneira con esto se busca precauterar el acceso sea a la universidad, instituto tecnológico o escuela politécnica de preferencia del estudiante. Lo mismo sucede con la carrera a elegir. Pero no solo eliminaremos de la EAES, también haremos una serie de cambios para mejorar tus oportunidades de acceso a la educación superior. Que reconozca más aún tu esfuerzo en el colegio y principalmente con políticas que amplíen los beneficios a grupos históricamente destruidos. Fomentando la autonomía universitaria para el periodo de admisión que iniciará la cuarta semana de junio, se prevé la transferencia del proceso a las instituciones de educación superior. Informó Javier Rosero. Un test de orientación. El presidente de la patria tiene la opción para poder estudiar. A escoger bien, eso sí, habrá un test vocacional también. Esto es importante decirlo, aquí ha hablado nuestro productor que a escoger bien hay un test vocacional que te va a permitir que tú vayas analizando precisamente cuáles son tus aptitudes, qué es lo que te puede servir y cómo ayudar precisamente al escogitamiento de lo mejor para tu futuro en la carrera que tú quieres ir en la universidad. Con esto ponemos, qué bonita, qué bonita toma.